Cheve Oro presenta su segmento Farándula y algo más Les comento que el cantante Justin Bieber vuelve a estar en el ojo del huracán ya que lo expulsaron del festival de Coachella Más allá de la música, en los últimos días del festival de Coachella ha sido noticia por los hechos ocurridos con el afán de ver a su amigo Trey en el festival el intérprete intentó introducirse a la zona privada tras bambalinas junto con algunos amigos sin embargo, el equipo de seguridad del festival se lo impidió a pesar de que el cantante aseguraba tener las pulseras necesarias para entrar al lugar según el sitio especializado Timmy S Bieber explicó que el mismo Trey lo invitó al lugar y argumentó que no podía estar entre la multitud porque podría ser acosado por sus propios fans una chica del staff de Trey intentó introducirlo a la zona privada sin embargo, el personal de seguridad terminó por expulsar al cantante y la polémica fue el punto que determinó el festival de Coachella en donde la cantante extravagante Madonna le dio un beso a Drake se lo presentamos a continuación la reina del pop Madonna le robó un beso al cantante rapero Drey frente a un público delirante en la clausura del festival de Coachella en California invitada a sorpresa de la noche, Madonna, fiel a su impactante vestuario cantó dos de sus temas incluyendo Human Natural antes de lanzarse sobre el rapero sentado en una silla al lado del escenario y besarlo en la boca la intervención de Madonna que también había besado a Britney Spears hace unos 10 años durante los premios MTV electrificó al público que se había enfriado durante la media hora de espera del rapero originario de Toronto como menú de cierre de esos tres días de música se presentaron varios artistas emergentes como la cantante danesa de Electropod Mall Amigos televidentes, ha sido un gusto compartir con ustedes toda la información del espectáculo y la farándula con un beso muy especial yo me despido y no se despegue de la pantalla de TV Oro y no se despegue de la pantalla de TV Oro